Radio Jalisco Radio Porque tenemos una historia en común de muchos años Bienvenido a nuestro programa a las nueve con usted Iniciamos nuestro programa Ven a jugar conmigo, dijo el principito No estoy domesticado, contestó el zorro El principito a la luz de la filosofía Acompáñanos Acompáñanos amigo nuestro porque hoy le tengo una gratísima sorpresa Le recuerdo que este es el cuarto programa de la serie El principito a la luz de la filosofía Hemos hablado de la antropología que propone el principito O viato a la luz del filófago Gabriel Tanto el principito como el aviador y como usted y yo somos viajeros Después hablamos de la rosa Hablábamos de la pareja humana Pero también de la otredad A la luz de la filosofía de Manuel Levinas En el programa anterior hablábamos de los baobabs en el principito Y de cómo tanto un vicio como una virtud Se va construyendo a través del hábito Y nos fundamentamos en Aristóteles Y hoy le tengo una gratísima sorpresa Vamos a empezar el viaje que inicia el principito por los planetas Y vamos a llegar al primer planeta habitado por un rey Y conoceremos como siempre la anécdota Recuperaremos una primera impresión Abordaremos desde la filosofía algunos comentarios Y llegaremos a una conclusión Y el regalo para ustedes hoy La presencia de una gran amiga Colaboradora y admirada mujer Eneida Zúñer con nosotros ¿Cómo es, Eneida? Yolanda, muchísimas gracias El regalo es para mí No estaba ya a regalar porque mis sueños de trabajo se me han atravesado Y ahora sí me fue un gusto Muchas gracias a todos Y además con esta obra maravillosa que es el principito Que disfruté, la he leído muchas veces Pero disfruté releerla ahora a la luz de la filosofía Y es un placer estar con todos ustedes Y sabes que es interesante Y muchos amigos que dicen No, 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 a mí me asusta eso de la filosofía No, es tan accesible Lo hemos visto tan accesible Además de manera tan sencilla Cero pretensiones y cero erudiciones Aquí se trata de acercarnos de diferente manera Y el pretexto es la filosofía en la obra del principito Así que, bueno, vamos al capítulo Recuerda que los primeros filósofos Filosofaban en la calle Y en la plaza pública Y su público era la gente que iba pasando Y se interesaba en lo que decían Sí, eso es maravilloso realmente Pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos hasta Es el capítulo 10 Y primero recuperamos la anécdota que es muy breve Adelante, ¿tú tomas? Sí, yo tomo la narración y la voz del rey Aquí con modestia Y yo tomo al principito con más modestia Va Se encontraba en la región de los asteroides 325, 26, 27, 28, 29 y 30 Para ocuparse en algo e instruirse al mismo tiempo Decidió visitarlos El primero estaba habitado por un rey El rey, vestido de púrpura y armiño Estaba sentado sobre un trono muy sencillo Y sin embargo majestuoso ¡Ah! Exclamó el rey al divisar al principito Aquí tenemos un súbdito ¿Cómo es posible que me reconozcas y jamás me había visto hasta ahora? Ignoraba que para los reyes el mundo está muy simplificado Todos los hombres son súbditos Aproxímate para que te vea mejor Le dijo el rey que estaba orgulloso de ser por fin el rey de alguien El principito buscó dónde sentarse Pero el planeta estaba ocupado totalmente por el magnífico manto de armiño Se quedó pues de pie Pero como estaba cansado Bostezó ¡Ah! La etiqueta no permite bostezar en presencia del rey No puedo evitarlo, no puedo evitarlo Pues he hecho un largo viaje Y bueno, no había dormido Entonces te ordeno que bosteces Hace años que no veo bostezar a nadie Los bostezos son para mí algo curioso Vamos, bosteza otra vez Te lo ordeno Eso me da miedo, yo no puedo obedecerle Bueno, te ordeno tan pronto que bosteces y que no bosteces Pues ahí está Y continuamos un poco más adelante La siguiente Continúan y el principito le dice ¿Me puedo sentar? Te ordeno Te ordeno sentarte Mientras recogía su capa de armiño Majestad Os pido permiso para interrogaros Te ordeno que me preguntes Perdón, no puedo evitar reírme Majestad ¿Sobre qué reináis? ¿Cuál es su reino? Sobre todo ¿Sobre todo? ¿Todo esto? Los planetas, las estrellas Sobre todo eso ¿Y las estrellas os obedecen? Naturalmente Y obedecen enseguida Pues yo no tolero la indisciplina Bueno, como usted manda Sobre todo Yo quisiera ver una puesta de sol Me complace usted Por favor Ordénele al sol Que se oculte Si yo le dijera Si yo le diera a un general La orden de volar de flor en flor Como una mariposa O de escribir una tragedia O de transformarse en ave marina Y el general no ejecutase La orden recibida ¿De quién sería la culpa? Pues suya ¿Mía o de él? ¿Suya? ¿Suya? Exactamente Solo hay que pedir a cada uno Lo que cada uno puede dar La autoridad se apoya Antes que nada en la razón Si ordenas a tu pueblo Que se tire al mar El pueblo hará la revolución Yo tengo derecho A exigir obediencia Porque mis órdenes Son razonables Bueno Y entonces ¿Qué hay de mi puesta de sol? Tendrás tu puesta de sol La exigiré Pero según me dicta Mi ciencia gobernante Esperaré que las condiciones Sean favorables ¿Y cuándo va a ser eso? Respondió el rey Será hacia las 7.40 Ya verás Cómo se me obedece Bueno Yo ya no tengo nada Que hacer aquí Yo me voy Deseo marcharme No partas No te vayas Y te hago ministro ¿Ministro de qué? De justicia Pero si aquí No hay a quien juzgar Eso no se sabe Nunca he recorrido Todo mi reino Estoy muy viejo Y el caminar me cansa Y como no hay sitio Para una carroza Ah Pero yo ya he visto Todo No hay nadie Allá abajo tampoco Te juzgarás a ti mismo Es lo más difícil Es mucho más difícil Juzgarse a sí mismo Que juzgar a los otros Sí, pero yo puedo Juzgarme a mí mismo En cualquier lugar Que me encuentre No tengo necesidad De quedarme aquí En este planeta Con usted Creo que en alguna parte Juzgarme por ejemplo Que me vaya Antes de que pase un minuto Las condiciones son favorables En este momento para mí Te nombro mi embajador Bueno Pues hasta aquí Y concluye con la reflexión Del principito Los adultos son muy extraños Y se fue de viaje Al siguiente planeta Pues ahí tenemos La recuperación De lo que es La anécdota Simple y sencillamente De este capítulo En donde se juega ¿Qué? El poder Claro ¿Cuál es tu primera impresión Eneida? Mira, mi primera impresión Dejando de lado Los filósofos Y las filosofías Es que El rey es una de las figuras Más tristes Desde mi punto de vista Sí Porque Tiene todas las formas Del poder Todos los símbolos Del poder Está en un trono Su capa de armiño Reluciente Cubre todo el planeta Tiene todas las formas Del poder Pero no tiene Sobre quién mandar Entonces Es un rey Pues es un rey Muy frustrado Yo coincido Totalmente La primera recuperación La primera impresión Como bien dices Más allá De reflexiones filosóficas Sin apoyarnos todavía Sola en esa primera impresión Diríamos Que Lo que nos presenta San Exupery En este momento Es Lo absurdo Del poder Claro Aquí tenemos Lo absurdo Del poder Es un poder Sin poder Claro Es un poder Que se agota En el símbolo Claro Y es un poder Que se autoconvence Porque entonces Va a mandar El movimiento De las estrellas La salida del sol Pero todo de manera Razonable Claro Él sabe Él sabe En qué tiempo Sale el sol Él sabe Cuál es el movimiento De las estrellas Y en función de eso Manda Lo que va a pasar Lo mande Él o no lo mande O sea Manda lo que ya sabe Que va a suceder ¿Por qué? Porque tiene la necesidad De mandar Entonces ya tenemos Dos respuestas O dos impresiones Uno El absurdo Del poder Dos La ilusión Del poder La ilusión La ilusión Sí La ilusión La ilusión Del poder Aquí tenemos Dos elementos Muy importantes De entrada Recuperando la anécdota Como suele Como acostumbramos Hacerlo En los programas Anteriores Y hoy Así que bueno Vamos a ir a un corte A mí me gustaría mucho Que usted participara Hoy con nosotros 30 30 53 26 30 30 53 28 Estamos con El principito A la luz De la filosofía Y bueno Yo aprovecho Antes de ir al corte Porque fíjate Toda la semana He anunciado Mil cosas Y se me ha olvidado Anunciar Que tenemos Una inauguración Del principito Este jueves próximo En el museo De las artes populares Ahí en San Felipe 200 Esquina con Pino Suárez En el centro Con principitos De diferentes Nacionalidades En otomí En vasco En fin Entonces una Sencilla exposición Para que el mes de abril Que es mes de los niños Puedan visitarla Y ese día De la inauguración Pasado mañana A las 8 Su servidora Va a dar una plática Una introducción Al principito Que me encantaría Que estuvieran presentes Todos Ahora si ya anuncié Corte y volvemos A las 9 Con usted Continuamos Tu opción En el cuadrante Jalisco Radio A las 9 Con usted Regresamos Amigos nuestros Regresamos Con el principito A la luz De la filosofía Hoy con la presencia De la doctora Neida Zúñer En el programa Y en la primera parte Recuperamos la anécdota Que nos ocupa Hoy El principito El rey El rey Es el personaje Y hablamos De que en una primera lectura Surgen dos ideas Muy claras Lo absurdo del poder En la narrativa Y la ilusión Del poder Ahora La pregunta obligada Sería ¿Qué estamos entendiendo Por poder? Y aquí hago una Acotación muy clara Poder político Porque si nos metemos Al otro campo antropológico Es muy vasto Y no llegaríamos A donde pretendemos Pero antes Neida En descargo Del rey Del absurdo Del rey Tenemos por aquí Una cita de Aristóteles Cuando él dice Que es importante Para Desgraciadamente En el entorno De los esclavos griegos Pero Que es importante Que el amo Mande algo Razonable Al esclavo Claro Aristóteles dice En la política Que si el amo El amo gobierna Sobre la mujer Sobre los niños Sobre el esclavo Pero hablando Del esclavo Concretamente dice Si el amo Manda algo Irrazonable Y el esclavo No lo puede cumplir El responsable Es el amo No el esclavo Porque el que debe pensar En la orden que da Es el amo Entonces Bueno Desde luego Este rey Quiere ser muy razonable Porque no tiene Sobre quien mandar No quiere que lo contradigan Muy razonable En el caso del principito Pero es Sin duda San Exuperi Que conocía de filosofía Debe haber Debe haber fundamentado Porque es un intertexto Muy claro Claro Pero además También dice En la política Aristóteles Que los legisladores Que hacen leyes Que no se pueden cumplir Deberían ser castigados Entonces Bueno y aquí ya no está hablando Del amo y el esclavo Pero los legisladores Que hacen leyes Que no son cumplibles Pues deberían ser castigados Por hacer leyes inútiles Leyes inútiles Y en el mejor de los casos Porque generalmente Hay una ley Con una contraley Y las mismas leyes Convergen Y se anulan una a otra Y toda esta materia Que tendría que revisarse Claro Por cada ley Dicen Hay una contraley Bueno Ahí está Y creo que es interesante Esta reflexión Pero hacíamos la pregunta Eneida ¿Qué estamos entendiendo Por poder político? Bueno pues Estamos entendiendo La autoridad Que tiene Una persona Un grupo de personas Para Ordenar Para Pero cuando digo ordenar No me refiero a órdenes Sino Acomodar Ayudar A que la sociedad Logre O alcance Sus fines Una sociedad Es una comunidad Amplia de individuos Con intereses diversos Estos intereses Pueden ser muy legítimos El interés particular No es malo Ni el interés de grupos Es necesariamente malo Pueden ser muy legítimos Pero tiene que haber Condiciones adecuadas Para que todos Puedan buscar sus intereses Sin dañar los intereses De los demás Y que además El logro de los intereses De uno Ayude al logro De los intereses De los otros Que sea armónico Y le corresponde Al poder Bueno pues Tratar de armonizar Todos estos intereses En aras Del bien mayor Que es el bien De toda la comunidad Claro Y en algunos casos Sacrificar algunos intereses Esto es idealmente Me gustaría tomar Como referente En este momento Lo acabas de tirar Esto es idealmente Idealmente Bueno es que Es muy diferente A lo que vemos En la realidad Pero bueno Ahí está Como nos marca La dirección Y me gustaría Tomar Si te parece A Max Weber Porque él hace Una diferencia Muy muy clara En lo que hemos dicho En relación con el poder Sobre liderazgo Y poder Max Weber Explica Que el concepto De liderazgo Tiene que ver Con guiar Es una persona Encargada De guiar A otras Por el camino Correcto Para alcanzar Objetivos específicos Metas colectivas Metas que se comparten Y es la persona Que guía Que une al grupo Y por otro lado El poder Dice Max Weber Es la capacidad Que tiene el hombre Para ponerse Para hacer que los demás Hagan su voluntad No siempre Por el bien de la comunidad Por el bien de la comunidad Sí Pero bueno Y luego agrega Que el líder Entendido en todo el espectro No estamos hablando De caudillos Y demás Pero el líder Ideológicamente hablando Debe tener la capacidad Del ser humano Para empatizar con él O sea La empatía Es un aspecto Que va a Max Weber A privilegiar En sus textos Sí Fíjate que Bordi Que es el autor Que yo preparé Comenta Que el poder Depende del reconocimiento No hace esta distinción Entre el líder Y demás Pero dice que el poder Depende del reconocimiento Y que es mucho más peligroso El poder Que se ejerce Sin que tú te des cuenta Que se está ejerciendo El poder Claro Es muchísimo más peligroso Porque es muchísimo más sutil Hay una lógica En los campos Los campos son áreas Donde se ejerce el poder Diversas áreas De la vida humana Donde hay ciertas cosas En juego Que Bordi Llamará capitales Que pueden ser simbólicos No tiene que ser una cosa Este Pero puede ser la fama Puede ser el honor Puede ser muchas cosas Capitales simbólicos Están en juego Y los diferentes grupos Sobre todo los que están Más arriba En la jerarquía De ese grupo Lo aprovechan No están peleando Por establecer La jerarquía De la jerarquización Es decir De acuerdo al lugar Que los grupos más sátalos Que tienen mayor poder Para establecer Cómo se Establecer categorías De conocimiento Del mundo Que los demás Van a dar por sentado Pues pelean entre sí Por establecer Cual categoría Es la más importante Claro Y viene aquí Un combate muy fuerte Y traducido A nuestra realidad Voy a ubicarme En el terreno De la cultura Que es donde nos movemos Nosotros De pronto La cultura No representa O intentan Que no represente Un capital Si mi capital Y el tuyo Es la cultura Los libros El conocimiento En el juego Del mercado Este capital Valora muy poco ¿Estamos? Claro Y además Dentro del campo De la cultura Puede haber grupos Que identifican Lo cultural Con lo que se vende Espectáculo Con lo que se puede Con el espectáculo Y entonces Esos imponen Su idea Y su jerarquía De lo que es la cultura Y entonces Bueno Como ellos están imponiendo Por el poder que tienen Una jerarquía De lo que es la cultura Eso es lo que pesa Y eso es lo que domina Sobre todo Tanto para arriba Como para abajo Tanto para los que están En otros campos Pero que pueden tener Que ver con la cultura Como el campo Del político Como para el público En general Que está bombardeado Constantemente Por esta cultura Espectáculo Y se va olvidando Poco a poco Otros visiones De cultura Pero fíjate que En ningún campo La cosa es estática O sea Al mismo tiempo Que hay grupos poderosos Que pueden ejercer Su poder Hay otros grupos Que pueden minar Paulatinamente Como la rata Que está aquí Que está tranquila Pero bueno Roer paulatinamente Esta concepción De poder Porque todo campo Es una lucha de poder Todo campo Es una lucha de poder Sí entonces Esta concepción Del poder De la cultura Espectáculo Está siendo atacada Desde muchos ángulos Esto no significa Que necesariamente Va a cambiar De un día para otro Puede ser muy paulatino Pero desde luego Que no es estática Sin embargo Entre más tiempo Dure en el poder Esta visión De la cultura Espectáculo Más va generando Visiones de realidad Herramientas cognitivas Que la gente Da por sentado Y ahí tenemos El problema Del poder Que se ejerce Sin que las personas Sepan que se está ejerciendo Porque ya hicieron suyo Esas categorías cognitivas Esas maneras de conocer Que les vendieron Como cultura Pues ahí tiene usted Muy claramente Un posible diagnóstico De lo que ocurre En nuestro país Y especialmente Guadalajara Que es nuestro medio En relación con la cultura El espacio que se le dedica A la cultura Los presupuestos Que se le dedica En comparación Con los grandes espectáculos Que vienen Que traen Que se gasta Etcétera Y que finalmente Es una imposición De una forma Y de capital ¿No? Claro Es que fíjate Que el poder Para Bordeaux Requiere del reconocimiento Por eso el rey Le urgía Al rey del principito Le urgía Que el principito No se fuera Porque era alguien Que las estrellas Y el sol No lo iban a reconocer Ni la rata Pero el principito Era una persona Que podía reconocerlo Era un ser Que podía reconocerlo Entonces el poder Depende del reconocimiento Que se tiene En este sentido Podrías tú decir Es que hay personas Que ejercen el poder Sin que haya Un reconocimiento explícito Explícito Que estén De que estén ejerciendo el poder El reconocimiento Puede ser implícito Y es el más difícil ¿Por qué? Porque yo ya me acostumbré A ver ciertas cosas Como verdaderas Como las formas De ser correctas Las formas de hacer correctas Las formas de disfrutar correctas ¿Por qué? Porque el mismo poder Me va imbuyendo En esas formas Me va educando En esas formas Vamos a otro ejemplo Muy claro del poder Como Bordeaux Lo maneja Que me parece excelente Referirnos a Bordeaux Pensemos en el tener Más que en tu quehacer O más que en tu ser Todavía Son tres niveles Pero entonces La gente aspira Al modelo De tener De éxito Tu casa Tu automóvil Tu trabajo Lo que ganas Tus marcas Que te definen Entonces No hay un reconocimiento Explícito Digamos Pero incluso Las clases sociales Aspiran A ese modelo Impuesto El poder La mercadotecnia El neoliberalismo Impuso Ese modelo Del éxito En contraposición De un modelo De alguien Que vive sencillamente Que su capital humano Tiene que ver Con lo cultural Por ejemplo Si cuando Tu le preguntas A una persona Su teléfono Su celular Y te dice Que no tiene celular A mí me pasó mucho tiempo Porque yo no usaba celular Te voltean a ver Como diciendo No me quiere dar Su número O qué le pasa ¿Por qué no tiene celular? Pues porque no quieren Tener celular Hay personas Yo lo compré Por cuestiones de trabajo Pero hay personas Que no quieren Que se invada Su privacidad De la manera En que lo puede Invadir el celular Si uno lo permite Porque hay quienes Lo saben controlar Muy bien Entonces Pero sin embargo El resto De la comunidad Piensa que esto Es prácticamente un deber Y que no tenerlo Pues es símbolo O de pobreza O de Incapacidad O de pose O de incapacidad O de no ser funcional En este mundo Sí Sí, sí Porque eso es un capital Puesto ahí Se valora así Se impone Claro Ahora Volviendo a nuestro texto A la luz de Bourdieu ¿Qué dirías del rey? Fíjate que el rey Tiene todos los elementos Que el campo De poder Podría generar Nada más que no tiene campo Porque el campo Se construye Por las interrelaciones De los agentes De los que participan En ese campo Y bueno Y este pobre rey Está solito en su planeta Pero tiene su enorme capa De armiño De armiño Clásica Tiene su cetro majestuoso Su trono majestuoso Desde luego Tiene corona No lo dicen explícitamente Pero en el dibujo Está que tiene En el dibujo aparece Una corona Entonces el rey Tiene toda Todos los símbolos Del poder Pero no tiene Realmente poder Es una cosa Muy trágica Porque además Cuando llega alguien Que puede ser un sudito Con el que puede establecer Una cierta relación Los campos Se tejen Por las relaciones Se construyen Por las relaciones Este alguien Está en otra lógica Totalmente distinta A la suya Si estuviera en su lógica El rey hizo algo Que hacen muchas personas Que tienen poder político Yo te ofrezco Para que tú me sirvas No te vayas Yo te hago ministro Sí Ministro de qué De justicia Fíjate que bien suena Ministro de justicia Pero no te vayas Desde luego Al principito no le interesa Está en otra lógica Pero al que sí le interesa Claro que aceptaría Lo que el rey no sabe Es que una vez Empezaban las relaciones En el campo En este campo de juego Que sería el del poder político Si tiene a un ministro de justicia Tiene también a un competidor Que va a querer ejercer El poder supremo Y que va a querer derrocarlo Bueno Yo aquí me detengo un poco En este En el rey Porque estamos al texto El rey Que tiene Que es el símbolo Tiene todos los símbolos Y no tiene poder Y voy a la contraparte En la realidad Que presenta Bordieu A la luz de Bordieu Todo el poder Que no tiene los símbolos Y que es los poderes fácticos Si Que me dices Todo el poder Que no tiene Es un poder simbólico Si Si no No lo tienen los símbolos Evidentes de poder Pero es un poder simbólico Porque es sutil Es lo más grave Exacto Porque se ejerce Sin que aquellos Sobre los cuales se ejerce Sean conscientes No solo De que están siendo Estructurados Por una lógica de poder Por muchísimas cosas Entrar en estas lógicas de poder Es también Yo estoy cansado Y ahora que lo he reflexionado Con Bordieu Digo Estoy ejerciendo un poder Y un poder al que el alumno Normalmente no se niega Podría negarse Porque no es su trabajo Traer marcadores Es mío No de él Si yo me lo encontrara En el pasillo No a él A cualquier otro alumno Y le dijera Oye Me podría hacer un marcador Lo más probable es que me digan No, yo voy a otro lado Pero ya dentro del aula Se juega una especie de poder Supuesto En el cual los alumnos De alguna manera Pues Piensan que tienen que seguir Las instrucciones del profesor Aunque no tengan Directamente que ver Con lo que se está viendo en clase Y que es conveniente Que tú respondas así Sí Sí, sí, sí Ellos Claro Dan por sentado Que así se debe responder Y yo doy por sentado Que si pido el favor Me lo van a hacer Lo pido como un favor No como una orden Pero Pero esto se en todos lados Tú como comunicadora Pues tú sabes Que tú puedes Dar cierta información Tú eres responsable Y te haces responsable De la información que das Pero tú sabes Que puedes dar una información Que esa información Se puede verificar Que tú tienes los datos Y los que te están escuchando Que tienen tantos años Además de escuchar tu programa Pues saben que Eres fiable Que tus datos son fiables Y que los pueden ir a Corrobar A corroborar Pero no los van a corroborar La mayoría no los va a corroborar Puede que busque leer algún texto Etcétera Pero la mayoría no los va a corroborar Porque confían en ti Hay una confianza Que se ha construido A lo largo de todos estos años De programa Entonces Lo pueden repetir Pero sin necesariamente Irlo a corroborar ¿Por qué? Porque damos por sentado Que el que está dando La información Sobre todo si es de nuestra confianza Hay de repente Algunos en los que no confiamos Pero que el que está dando Una información Pues está dando Una información verídica Y si no es verídica También lo dice Como cuando trabajas Cuentos fantásticos Como este rey Pues no existe Y el principito Es un cuento Pero bueno Las reflexiones que estamos haciendo Sobre el poder Si se basan en autores reales Ahora Hablábamos del poder explícito Impuesto Pero hablábamos del poder sutil Que es doblemente peligroso Y tú hablabas La metáfora de la horca Es terrible Yo te doy la horca Para que me ahorques No es finalmente Lo que muchas veces hacemos Cuando no tenemos conciencia Por ejemplo Del voto Por ejemplo Cuando de pronto Dices Yo le estoy dando Todo el poder Para que vaya contra mí Contra mi sociedad Contra mi seguridad Etcétera Y de pronto Ese poder sutil Puede volcarse Al texto Como enfrenta Ese En este caso El rey El absurdo de su poder El principito se niega Porque es explícito El principito se puede negar Y dice No, yo ya me voy Si hubiese tenido La sutileza de enredarlo Quizá lo hubiese Y el otro tuviera Otros objetivos Se habría quedado Pero es que Hay algo muy interesante El principito Viene del otro planeta Son de planetas distintos De lógicas distintas Exacto Vienen de lógicas Totalmente distintas Si el principito Hubiera nacido Y crecido En ese planeta Probablemente ya tendría Introyectada La lógica del rey Y probablemente ya creería Lo único que quiero es que te quites Porque me tapas el sol Estamos hablando justamente De dos lógicas ¿No? Sí Me viene a la cabeza El poema Uno altivo Otro sin ley Así dos hablando están Yo soy Alejandro el rey Y yo de ógenes El can Termino con el siguiente verso Vengo a hacerte más honrada Tu vida de caracol ¿Qué quieres de mí? Yo Nada Que no me quites el sol Fíjate que maravilla Ahí está El poema sigue El poema sigue Son dos lógicas Es exactamente lo que pasa En el principito Sí ¿Sabes que hay una carta Ahorita que lo están mencionando? Hay una carta de diógenes Que le dicta al mensajero del rey Esta carta existe Te la voy a enviar Está en grandes cartas En algunos de estos libros De grandes cartas del mundo El rey mandó un mensajero Para decirle a diógenes Que vaya a verlo Porque necesita hablar con él Y diógenes le contesta Por medio del mensajero Y el mensajero lo escribe Pues mira El rey me quiere ver Pero según tengo entendido Hay la misma distancia De Macedonia a Atenas Que de Atenas a Macedonia Y el que me quiere ver es él Así que venga Y bueno Alejandro fue Para que el otro le dijera Que él no le quitara el sol Quítate por ejemplo Sí La anécdota es maravillosa Y estamos hablando aquí De dos lógicas La pregunta es ¿Cuál es la suya? Amigo de Escucha Y de qué manera se opone A la imposición de poder En un momento dado Que te utilice Y que te convierte En un medio para fines Ajenos Vicarios Pues vamos a ir En un momento más Al primer corte Al segundo corte Uy se va el tiempo volando Amigos nuestros Estamos hablando Sobre el principito Tratando de apoyarnos No es la pretensión Fundamental Y las grandes filosofías Sí fundamental Con algunos autores Como hoy hemos visto Hoy con nosotros Nos acompaña la doctora Neida Zúñez Me encanta que esté hoy Y sí subrayo que Cuando a ella le tocaba Los miércoles Y de pronto le dan clases Los miércoles Dije Tenemos que buscarle un sitio Para que vuelva Muchas gracias Aquí estoy encantada Bien Vamos a ir al corte Jorge por favor Y volvemos en un momento 30 30 53 26 30 30 53 28 Si usted supiera Lo que ocurre Tras bambalinas Digamos en los cortes Nosotros seguimos Con el programa Dice Lucila Aguilar Muy interesantes Los comentarios Nos hacen comprender Muchas cosas Que aparentan ser difíciles Y que como lo comentan Es muy sencillo Cada que invitan a Eneida A mí me encantan Los programas Dice Lucila A veces Eneida Tienes que volver Yo lo sabía Sí Silvio Partida Excelente el programa de hoy Un abrazo para Eneida Gracias Que habían extrañado enormemente Yo también Norma fuerte Quiero que sepan Eneida y Yolanda Que es una delicia Escucharlas Un fuerte abrazo Y excelente día Nos dice Norma Muchas gracias Porque Valencia Rentería Dice que le parecen Muy acertados Los comentarios Que hemos estado diciendo Y yo dejé para el final Un tema Ya se lo comenté En el corte Un tema difícil Vamos al simbolismo De la rata El principito El principito dueño De sí mismo Y de su libertad Se va La rata se queda A ver Qué migajas le caen Cualquier comparación Con la realidad Que vivimos Es sólo un cuento Pero a ver Qué migajas le caen A ver qué migajas le quedan La rata se quedan La rata es el único Acompañante del rey La rata es el único Acompañante Qué bien lo has dicho Y quise dejarlo para el final Porque esto es Muy claro Y es muy interesante Que el rey Dice Me parece Que por ahí Hay una rata Porque ni siquiera La ha visto Porque la escucho Roer en la noche Y fíjate La mirada del otro Te hace ser quien eres Levinas Y el rey Ni siquiera mira A la rata O sea Ni siquiera La ignora No le concede Ni siquiera La existencia Ser cierta Es que Gobernar sobre una rata No Mejor gobierno Sobre el sol Y las estrellas Aunque no me obedezcan Aunque no me obedezcan Aunque yo tenga Que acomodarme A lo que ellos son Entonces Esto Realmente Nos pone El escenario Con toda claridad El poder Está solo Con una rata Que decíamos Que comía Yolanda ¿Qué puede comer la rata En espera de las caiditas Pues el armiño Del propio rey ¿No? Las migajas del poder Las migajas del poder Sí Sí Quise dejar para el final Esta parte Porque es impactante Y es una rata sarcástica Porque no te quiero contar Lo que hace con el simbolismo Del poder Después de que se lo come Pues ahí está Ahí está Amigos nuestros Qué bien que hoy Nos acompañen En este Aparentemente Inocuo Fragmento Del principito Que tiene Mucho armiño De donde cortar Tiene mucho armiño De donde cortar Desde luego Aquí Una de las cosas Yo quisiera regresar A Bordeaux Una de las cosas Que él nos recomienda Hay un libro Muy interesante Que se llama La dominación masculina Donde nos narra Cómo Cómo las mujeres Cooperamos Con esa dominación Masculina Porque así Hemos sido educadas Y entonces Tenemos generaciones Y generaciones De educación Que nos hacen creer Que lo normal Es eso Que se nos está pidiendo Y que algunas veces Es lo que nos está pidiendo Pues ni nos agrada Ni nos gusta Ni nos parece Como el andar Con tacones De no sé cuántos Centímetros Bueno Algunas les gusta Otras no Son muy libres Pero a veces Piensan que así Tiene que ser Y me vienen Otros casos De dominación simbólica Mucho más graves Por ejemplo Piensa tú En esta En esta línea Fundamentalista Del islam Donde se Se realiza La ablación Del clítoris A las mujeres Y el problema No es que se realice El problema Es que muchas mujeres La gran mayoría Que ahí se educaron Están de acuerdo Con esto Porque piensan Que es símbolo De pureza Entonces Estamos de acuerdo Con algo Que te cercene El cuerpo Que de alguna manera Afecta tu sexualidad Y sin embargo Se considera Que así debe ser Porque así fueron educadas Y podemos pensar Nosotros En muchos otros ejemplos De nuestra vida cotidiana Y la imitación De Bordieu Va hacia eso Hacer una reflexión Sobre Cuáles son aquellas cosas En las cuales Yo estoy participando Ya como una Ya incorporado Dando por hecho Claro Porque incorporamos Las formas Que nos enseñan Como incorporamos Las reglas de etiqueta Las formas de poder Que nos son inculcadas Desde pequeños Y entonces Hasta qué punto Estamos cooperando Con aquello Que nos está destruyendo Es una de las reflexiones A las que nos invita Bordieu Para ir Develando La violencia simbólica La reflexión A la que nos invita Bordieu Es así de clara Como lo ha presentado La invitación A la que nos invita Sanex Superi Es a decir Yo me voy Yo me voy Yo no me quedo Yo no participo De esto Es absurdo Es ilusorio Es una tontería No reconozco Este poder Me voy Claro Es fabuloso Este diálogo Y los otros diálogos Pero en este caso Concreto Es un tremendo Diálogo de sordos Sí El rey Está hablando En su lógica De rey Y el principito Está en una lógica Totalmente distinta Y lo que el otro Le ofrece No le interesa En lo más mínimo Y ni siquiera se pelea Vamos No es Es que me Porque si se peleara Se habría anclado A la misma lógica Ni siquiera se pelea Claro Estaría Exactamente Aquí Él Sencillamente dice Esto Esto no es lo mío Yo me voy Ni siquiera tengo que hacer el escándalo Y rasgarse las vestiduras No Se va No participa Se aleja Y se regresa A su lógica Donde tiene otra Estructura de valores En donde una rosa Es más importante O desollinar sus volcanes Su trabajo Claro Y de alguna manera Nos espejea Como tú lo decías Al principio Bueno pues ciertas paradojas Del poder Cierta La ilusión Del poder Nos lo espejea Desde este ángulo externo Tan ajeno Desde esa perspectiva externa Tan ajena A la lógica En la que está el rey Y en la que se encuentra el rey Porque se quedó gobernando Sobre el cielo y las estrellas Ya tendrá media Capa de Arminio O ya se la acabaría La rata No sé Yo creo que La rata tiene que acabársela Y volverla a construir Porque si no Que va a comer Volverla a tejer Pues estamos hablando De el rey En esta serie de programas Hoy el cuarto programa De El principito A la luz De la filosofía Entonces Pues ahí está Y me gustaría Que también usted Nos llamara Y nos diera su punto de vista 30 30 53 26 30 30 53 28 Primer nivel Una rata Y un rey En un planeta Visitados por un principito Claro Segundo nivel Lo absurdo del poder La ilusión del poder La paradoja del poder Tercer nivel Como aterriza Esta reflexión Con base en Bordeaux En la capacidad Que yo tengo Para decir No O si Pero primero Revisar esas estructuras Que tengo Porque están incorporadas No son algo ajeno No son claras Tampoco Claro Son sutiles Por eso es simbólico Y aquí hay algo Que me parece Interesante del rey Y que también Podría dar Para una reflexión Y cualquier semejanza Con la realidad Sería mera coincidencia Tenemos a un rey Que no tiene El reconocimiento De nadie No sé si Te suena conocido Porque en el mundo Hay muchos poderes así Tenemos a un gobernante Que no tiene El reconocimiento De nadie No digo el desprecio Porque aquí no hay Ni siquiera quien lo desprecie No tiene el reconocimiento Absolutamente de nadie Y entonces Se conforma Con las formas del poder Las formas del poder Pues son todos estos Simbolismos Fatuos Del armiño De la corona Y yo diría El trono Del derroche De la prepotencia Digo si nos vamos A otros niveles Del derroche De la prepotencia Del insulto De 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 Tener guardadas En En una caja No sé cuántos Millones de dólares Este No sé Tantas referencias Que podríamos Tantas analogías Que podríamos hacer Con muchas cosas Que suceden En nuestro país Y en el mundo Donde el que ya no tiene El reconocimiento Del poder En cuanto a poder Pues se conforma Con los símbolos Con los ritos Y con el hecho De decir Pues de todas maneras Yo me quedo Con esto Y con aquello Aunque no lo necesite Para nada Aunque toda una vida No le alcance Me viene a la cabeza El estado de Veracruz Y todas las cosas Que están saliendo Que es colección De pelotas firmadas Mientras los niños Con cáncer Tenían este problema Digo No puede ser Vuelve el caso Vuelve el caso Muy claro De la rata La rata Acapara cosas Y se las lleva a su nido Claro La rata Bueno El animal Está muy claro Ahí Porque lo pone Allí Y sale Super ahí Y entonces Ese Agarrar Y guardar Está en un túnel Escondido Muchas veces Los poderes Están en un túnel Escondidos Quizá En este planeta La rata Sea más poderosa Que el rey Sí Sí, sí, sí Porque llegamos A la conclusión De que no tiene Nada que comer Excepto el armiño Que son precisamente Las formas del poder No es el poder Pero son las formas Del poder Amigos nuestros Estamos en los últimos Minutos del programa Llámenos Para que usted También participe 30 30 53 26 30 30 53 28 Las personas Que me están preguntando Por la conferencia Sí, voy a subrayarles Que es Este próximo jueves Es una exposición De libros Del principito En diferentes idiomas En chino En japonés En otomí En náhuatl No es toda La colección Es una parte Tampoco vamos a bombardear Así con libros Y Va a permanecer ahí Todo lo que resta Del mes de abril Para que lleven A los niños Si puedan Conocer un poco El principito Creo que el mes de abril Se dice Y en la mercadotecnia Se habla del día del niño Bueno, que mejor Que regalarle un libro Baratísimo Además Que no pasa Hay libros que no pasan De 50 pesos Con las imágenes Con las imágenes Con las imágenes del principito Y entonces Bueno Pasado mañana Yo voy a ofrecer Una plática En powerpoint Con la introducción Al principito Y sus aspectos Más sobresalientes A lo largo del mes de abril Podrán visitar ahí En el Museo De las Artes Gráficas Un saludo A Francisco Galindo Paco Galindo Que es el director Que tiene unas iniciativas Maravillosas Tiene diversas exposiciones Ahí Una sobre cera Sobre velas de cera Bellísimas Y bueno Aprovecha y vea Esta exposición Si tiene el tiempo Y su agenda Se lo permite Y nada mejor que hacer Pues yo lo veo El próximo jueves A las 8 en punto Iniciamos Ahí en el Museo De las Artes Populares Lucila Aguilar Muy interesante Los comentarios Bueno Si ya lo habíamos dicho También Concepción Melchor Dice excelente El programa de hoy Quisiera saludar Especialmente A Neida Que hacía tiempo Que no la veíamos Saludos También Armando Ríos Dice ¿Por qué no había venido A Neida? Diles A Neida Van a creer Que yo no te dejaba venir No, no, no Por mis horarios Hubo algunos cambios En el trabajo Y bueno Pues se jubiló Un profesor Yo tomé alguna De sus materias No tomé Me tocaron Algunas de sus materias Yo daba clases virtuales Y preferí cambiarme A lo presencial Y bueno Pues el horario Fue el lunes Miércoles A las 9 de la mañana Entonces ya no podía Yo Me consta Porque yo le insistí mucho Y sí Tiene sus horarios Por eso yo agradezco Y sabe que el martes Es el único día Que habría podido Entonces dije Bueno Además Le enviamos un saludo A Irlanda Que no puede estar con nosotros Por trabajo también Entonces bueno Pues ahí quedó perfecto Bien Pues vamos a cerrar Nos quedan unos 5 minutos Para algunas conclusiones Me gusta subrayar Que no concluimos Dejamos abiertas las cosas Para que usted Vaya al texto Y también encuentre Su propia interpretación Y vaya al Museo de las Artes También Y vaya al Museo de las Artes Y vaya a Bordieu Y vaya a Max Weber Y vaya Y vaya que hay opciones Hay un video en YouTube Es largo Pero lo pueden ver De 10 minutos en 10 minutos Que se llama La sociología Es un deporte de combate Y es un video Sobre la vida de Bordieu Graban a Bordieu Dando clases Dictándole a la secretaria Caminando por la calle Este con obreros Con migrantes En diferentes momentos De su vida Dura dos horas y pico Pero se puede ver En bloques de 10 En 10 minutos Se llama La sociología Es un deporte de combate Y me gustaría dejar Una pregunta en el aire No tanto para que nos la conteste A nosotros Pero si a usted mismo Y la primera sería ¿Cuál es su capital? Vamos a usar el término Porque Bordieu lo utiliza Pero ¿Cuál es su capital humano? Vamos ¿En dónde radica Sus valores? La fuerza de usted No sé Hay mil respuestas En mi experiencia de trabajo En mi ser madre En mi capacidad De relacionarme con los otros O tengo una casa Como el principio Del principito Tengo una casa Tengo un capital Tengo un auto Tengo O tengo una bugambilia enorme No sé si sé yo Pero esa es la pregunta Sí Aquí habría que comentar Que nos movemos En muchísimos campos Y bueno ¿A cuál campo le dedicamos Más tiempo? El tiempo es nuestra vida Entonces le estamos Dedicando mayor capital En el centro Le estamos dedicando Mayor tiempo ¿A cuál nos interesa Dedicarle mayor capital? En cuál queremos invertir Y en cuál nos importa más Salir adelante Si tú le dedicas más tiempo A hacer dinero Que es una respuesta Que muchos te dan Yo hago dinero ¿Cómo es posible Que estés ganando Tú esto Podrías ganar Hacer dinero Esa es una respuesta Sí Aristóteles dice Que eso es lo más Antinatural que puede haber Hacer dinero Porque los medios económicos Son un medio Y no un fin Sí Entonces dedicar Como fin de tu vida Dedicarte a producir el medio Es absurdo No le parece paradójico Entonces puede ser una respuesta Hacer dinero O prepararte Hacer cultura Construir el mundo que quiero Trabajarlo simbólicamente en el arte Qué sé yo Hay mil respuestas A qué le dedicas tu mayor tiempo Y ese es explícitamente La forma en que tú valoras tu capital Y el principito tuvo que salir de su planeta Para darse cuenta De qué era lo que él amaba Y de qué era a lo que él quería Invertirle su tiempo Invertirle Sí Sí, esto es importante Cuando lleguemos hacia el final A la sabiduría de la serpiente Sí, claro Podrá él darse cuenta Es que a veces Como diría nuestro querido Levinas Te tienes que reflejar en el otro Él se refleja en su rosa Y se da cuenta de quién es Claro O como lo hemos visto La capacidad de amar Que le va a llevar de regreso Hacia su fuente original Se salió porque ya no la aguantaba La rosa era caprichosa Pero la comprendió La comprendió Tú lo entiendes muy bien Sí, claro No, yo creo que mi marido Lo entiende mejor Sí, estoy de acuerdo Pero la comprendió con la distancia Es decir Era un síntoma de su fragilidad Claro Y no tanto de su vanidad Y luego con sus espinas Sí, claro Con sus rugientes espinas Bueno, pues ahí está Y estamos prácticamente Al final del programa ¿Quieres agregar algo para cerrar? Me gusta mucho Y quisiera cerrar con esto La soltura del principito El principito en todos los momentos Y con los diferentes personajes Nos muestra una enorme libertad Una enorme soltura Él se está buscando De alguna manera a sí mismo Y bueno, ya veremos Como se encuentra Pero hay una enorme soltura La lógica del rey No le interesa Él es ajeno a esta lógica No Y ajeno a otras lógicas Que se va a ir encontrando En el camino Y recordemos y terminamos Como iniciamos El primer programa de enero Como va resolviéndolo en el camino Dices El principito es un viajero Claro El aviador es un viajero Usted y yo Somos viajeros Somos viajeros Y en ese caminar Te vas encontrando Reflejándote en el rostro del otro Y el rey le dio una orden Muy razonable Sí Te ordeno que te conozcas A ti mismo Es lo más difícil Sí Nuevamente los griegos Sí Es lo más difícil Que puede haber Sí Y el principito le dice Me voy Y él le dice Te ordeno que te vayas Y te nombro embajador Además Para que si te vayas Bajo mis órdenes Pues amigos Hemos llegado Al final del programa de hoy Yo agradezco enormemente Que Neida haya hecho Un tiempo a su agenda Para estar con nosotros ¿Verdad que es delicioso Conversar con esta señora Que está aquí Al contrario Yolanda Yo agradezco el espacio Agradezco las amistades Que he hecho A través de tu programa Y bueno Que me hayas llamado Y buscado Cuando yo ya no esperaba Este semestre Por mis horarios Poder estar aquí Muchas gracias Qué gusto me da Neida Muchísimas gracias También agradecer A mis compañeros Jorge Ariel Aguilera En los controles de audio Y Ángeles Rodríguez En la producción Muchas gracias Silvia Partida Mi capital humano Es mi familia Dice ella Gonzalo Nisino Saludo a todo el equipo Siempre tan interesante El programa Muchas gracias También Porque nos han acompañado En la producción General Ángeles Rodríguez Nuestra compañera Ángeles Rodríguez Mañana Atención Mañana tengo otra sorpresa Muy interesante Mañana vamos a continuar Con los programas En homenaje A Juan Rulfo No le voy a anticipar más Pero tengo una sorpresa Para mañana Y espero que usted Nos acompañe En punto de las nueve Para una vez al mes Estamos continuando Con los programas De Rulfo Ahí viene mayo Mayo es el mes Del centenario De Rulfo Y bueno Mañana tendremos nuevamente A las nueve Con usted Una cita Espero que nos acompañe Gracias también Porque nos invitan A continuar con el programa Ahorita cierro el programa Y siguen los llamadas Siguen los mensajes De red Y también al Face Vamos a subir la foto De Neida Para que la saluden Ahí Tú también tienes tu Face Sí De hecho Tengo amigos de Face Que son gracias a tu programa Como nomás fuerte A nuestro A nuestro Programa Sí Bueno Pues ahí está Vamos a dar tu Face Por si alguien quiere visitarte Eneida de fuerte De fuerte Sí Arroba Y arroba Y Bueno Bueno pues el Face Lo busca como Eneida de fuerte Tenía Eneida Zúñer Pero por XY Lo quité Y ya no lo pudo Volver a poner Así que Además refleja Me hubiera gustado Quitar el de Acer Eneida fuerte Lo eres Lo eres Amigos Es todo por hoy Muchas gracias Por habernos acompañado Les esperamos mañana En punto de las nuevas Su cita Aquí en Jalisco Radio Gracias Por tu compañía Oye nuestro programa A las 9 con usted Gracias Adiós Adiós